De acuerdo al registro social de hogares en la región, alrededor de 619 personas se encuentran en situación de calle. La llegada de la temporada otoñal trae consigo una serie de preocupaciones para este grupo de personas. De ahí la necesidad del gobierno de aportar con soluciones, aunque sean temporales. Entendemos que trabajar en la trayectoria y la superación de la calle no es solamente una tarea que ocurre durante el invierno, sino que es algo que tiene que ocurrir durante todo el año. Y tan importante es poder contar con este espacio que va a poder recibir a cerca de 50 hombres y mujeres que cuando no estaba abierto estaban principalmente en la calle. Aquí van a encontrar no solamente un lugar donde poder ser bien recibidos, queridos y acogidos, sino que también casilleros donde poder dejar sus cosas, duchas para poder bañarse, cocinas. Surgen así los centros diurnos que responden a los requerimientos de este grupo durante el día con alimentación, higiene, entretención, estadía y ahora se incorpora a la capacitación. En Talca se inauguró el primero con una capacidad para atender a 50 personas. Va a ser alianza pública-privada. Y una de esas es la que hoy día también nos vino a anunciar el director de AYEP, donde ellos nos van a ayudar a implementar distintos talleres, cosa que ir entregándoles distintas herramientas a las personas que permanecen el día en nuestro centro para ayudarlos a emprender. Las puertas de este centro, ubicado en calle 14 Oriente con 5 Sur, se abren de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana y se cierran a las 9 de la noche. Realizando distintos tipos de actividades, tanto recreativas, educativas. La idea es poder también llamar a todos los centros educativos, a la comunidad, para que se acerquen y realicen distintos tipos de talleres, acompañamiento con las personas en situación de calle. Y en esta instalación ellos van a poder cocinar, lavar su ropa y compartir en distintos espacios de la casa. Tener un centro de día, los puede ayudar ya que viene el invierno, ¿cierto? Y en el invierno cuando uno, por ejemplo, si no los quedamos en la cúpula y en la plaza, es obligado a buscar una parte donde no mojarse. Pero en cambio aquí podemos mantener la mente ocupada, ir a hacer talleres y cambiar el sistema. Se invertirán cerca de 100 millones de pesos para mantener en funcionamiento este centro diurno, que se extenderá por 10 meses. La idea es contribuir al desarrollo de las personas en situación de calle, aportando para que accedan a talleres de capacitación laboral, entre otros apoyos. Gracias.